Encuentro informa La oposición tomó ayer la tribuna del Senado y reventó la sesión para impedir que se aprobara un acuerdo impulsado por el PRI, con el cual pretende desahogar este miércoles con toda celeridad y con una votación secreta del proceso para la remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El presidente del Senado, Ernesto Cordero, tuvo que cancelar la sesión después de las cuatro de la tarde y citar para este miércoles al mediodía, cuando se deberá discutir este formato legislativo aprobado por la Junta de Coordinación Política. Por otro lado, gente enterada dice que el encargado de la PGR no cumple con los atributos necesarios legales para estar al frente de esa institución. La representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Marta Santos País, destacó ayer en el Senado que cada año este flagelo cuesta cientos de miles de millones de dólares al mundo y cada cinco minutos muere un menor por esta causa. Durante la presentación de las directrices para la reintegración de las niñas, niños y adolescentes a sus familias, señaló que la pobreza en el mundo e incluso en México provoca la separación de los infantes de sus padres. Según el Comisionado de Seguridad Pública de Oaxaca, José Aniceto Sánchez Aldierna, el cuerpo policial que encabeza no tiene problema alguno en cuanto a la certificación que requieren para formar parte de las fuerzas estatales como lo marca la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca. Sin embargo, de los 15 policías detenidos por participar en un presunto hecho delictivo en Tuxtepec, solo 10 de ellos tienen vigente la certificación. Al respecto, Sánchez Aldierna afirmó que los cinco policías restantes, pese a no tener actualizado su proceso de evaluación como lo obliga el marco jurídico, no tienen problema alguno pues lo único que deben de hacer es asistir a la revocación correspondiente. Para este día se prevén tormentas muy fuertes en la zona de Oaxaca y Chiapas, tormentas locales fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Nara Roo, lluvias con intervalos de chubascos en Puebla y Yucatán y lluvias dispersas en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcali y Guerrero, lo informa el Servicio Metrológico Nacional, así como la Conagua, dependiente de la Comisión Nacional. Evento del norte con rachas de vientos superiores a 80 kilómetros por hora se pronostica para Lisboa y el Golfo de Tehuantepec, que incluye a Oaxaca y Chiapas. Encuentro informó.